El programa Activación Física Policial que busca poner en mejor condición a los elementos que integran la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito, así como provocar una mejor relación entre ellos, se llevó a cabo en la playa del Parque Fundadores. Con la participación de hombres y mujeres, se realizó un previo calentamiento para evitar cualquier lesión y después aprovechar la arena para hacer actividades de resistencia. Varios de los elementos policíacos estuvieron acompañados por sus hijos e hijas, por lo que también se fomenta la convivencia familiar. Al evento acudió además Filiberto Martínez, presidente municipal y el director municipal del Instituto del Deporte, Manuel Sánchez González. Es un programa de activación policial, activación física policial, este lo iniciamos en mayo del año pasado, donde cada 15 días los policías, ya sean administrativos, operativos, en alguna cancha de esos múltiples les ponemos algún deporte. En este caso corresponde a deporte recreativo, jalazoga, carrera de costales, todo lo que se nos pueda ocurrir, algunos deportes como subbolito de tres o voleibol. La semana pasada tuvimos voleibol de sala, donde participan y cada fin de semana lo llevamos a cabo y esto es con el fin de que estén activos físicamente y aparte pues algunos premios que se ganan también. Con imágenes de Héctor Heredia Rimada, desde Playa del Carmen, Lourdes Mata. Gracias. Gracias.